Y lo ha hecho a propósito, ¿no? Alguna vez salen sin querer... ¡Cuidado con Ibrahimovic! ¡Golazo de Zlatan Ibrahimovic! ¡Qué bonito lo que ha hecho el sueco! ¡Con qué frialdad! ¡Con qué categoría! ¡Qué gesto técnico más bonito! Picando el balón ante la salida de Redan Finikita Definitivamente el partido del fútbol Club Barcelona Le asistió Leo Messi ¡Qué calidad la de Zlatan Ibrahimovic! ¡Ve un segundo del Barça! ¡Golazo de Ibrahimovic! ¡Gelé cero! Fútbol Club Barcelona 2 Sí, y además estaban posicionando fuera de juego Pero el lateral izquierdo Corre hacia detrás E impide que esté... Que reciban fuera de juego Es una jugada en la cual está Y después cuando emite...